Condenar a Gabriel Eriberto Pereira de la Rosa a la pena de tres años de prisión, absolver a Miguel Antonio Ledesma, absolver a Nelson Maximiliano Acosta... Nada, yo insisto, tengo el objeto procesal que tengo, y sobre esto tengo que actuar. Fue condecorado personalmente por el ex presidente Néstor Kirchner. Afortunadamente no se tomó en cuenta mi participación en diciembre del 2001. Ahí obviamente la policía federal no era la policía del Macri. ¡No hay toda la bala que tiraste! ¡Apensinos! ¡No hay toda la bala! ¿Entendés lo que me digo? ¡Eh! ¡No! El tribunal resuelve. Punto primero. Condenar a Gabriel Eriberto Pereira de la Rosa a la pena de tres años de prisión, en suspenso e inhabilitación especial por el plazo de cuatro años para ejercer la función pública como autor del delito de abuso de armas agravado por haber sido cometido por un miembro integrante de una fuerza policial en concurso de edad con la autoría del delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público reiterado en dos ocasiones. Con costas. Se citan todos los artículos. Punto segundo. Imponer a Gabriel Eriberto Pereira de la Rosa por el lapso de tres años la obligación de fijar residencia y someterse al cuidado de la dirección de control y asistencia de ejecución de la pena según frecuencia que allí se indique. Punto tercero. Absolver a Miguel Antonio Ledesma por los delitos por los que fuera acusado con costas en el orden causado por haber tenido la querella de raciones plausibles para litigar. Se citan artículos. Punto cuarto. Absolver a Nelson Maximiliano Acosta por los delitos por los que fuera acusado con costas en el orden causado por haber tenido la querella de raciones plausibles para litigar. Se citan las normas. Punto quinto. Dar a la documentación y a los efectos reservados en secretaría el destino que corresponda. Sexto. Exhortar al Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a que en lo sucesivo dicte las disposiciones necesarias e implemente los controles pertinentes para evitar el uso por parte de los miembros de la Fuerza de Seguridad de armamento y municiones prohibidas en el marco de procedimientos antidistudios. Séptimo. Extraer testimonios de la sentencia y copias de las grabaciones de las audiencias de debate y remitirlos a la sala de sorteos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y correccional para que practique el sorteo de estilo y desinsacule al Juzgado Nacional en lo criminal y correccional de instrucción que deba oportuno o corresponda intervenir para que se investigue la posible comisión del delito de falso testimonio en el que habrían incurrido los policías Diego Francisco Castillo, Luis Eduardo Islas y Luis Francisco Ramos. Octavo. Rechazar los pedidos de extracción de testimonios por la posible comisión del delito de falso testimonio por parte de Gustavo Nicolás Nichea y Javier Esteban Morel solicitados por la querella. Punto noveno. Diferir la regulación de los honorarios profesionales de los letrados intervinientes hasta tanto cumplan con los requisitos exigidos por la normativa legal. Firmado, Gustavo Pablo Valle, Gabriel Eduardo Vega y quien habla, Gustavo Jorge Rofrano ante Mariana Eyerabio. con esto, con esto las partes quedan los Oregonians. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!